El jueves 17 a partir de las 18 quedó inaugurada la muestra troiliana en la sala temporaria Juan Pedro Caputo del Museo Cakeru Incul. Luego de esto continuó el homenaje en el Centro Cultural de Opolo Marechal, donde se pudo disfrutar de los artistas maipuenses Néstor Ramos, Rubén Bianchi, Vicente Llaneo y Carlos Vargas, que nos deleitaron con sus tangos. Aquí Vicente Tití Llaneo, reconocido tanguero de la ciudad, nos habla de la inauguración y de su pasión por el tango. Bueno, yo me llamo Vicente Alberto Llaneo, alias Titi. Bueno, estuvimos participando con un conjunto, o sea, a mí me acompaña un señor de Dolores en guitarra, yo ejecuto el banorión y estuvimos acompañando a Vargas, Carlos Vargas, que canta. Y después vino un grupo de Dolores también que pasaron películas sobre la vida de Troilo y vino un señor a cantar de Dolores también. Todo sobre el tema de Aníbal Troilo. Yo desde chico aprendí música, desde muy chico, 10 años. Tuve el gusto de ser integrante de una banda de chicos que un intendente tuvo la feliz idea de formar un grupo, banda de música, no banda de, como se titula ahora, el rock. No, banda de música. Bueno, y nos formamos ahí y a los 12 años mi papá dice, tengo ganas que aprendas a tocar el bandoneón. Me compró un bandoneón y felizmente me gustó. Viste, eran distintas las épocas ahora. Bueno, y a los 14 años tuve la suerte de ingresar en la orquesta de Horacio Galetti. Ya a los 14 años fue mi primer pantalón largo y mi salida de noche. Así que, bueno, yo compartí con este señor 70 años. Creo que algo nos conocíamos allá. Bueno, después mi vida musical siguió, continuó acá con los intendentes, que les interesaba a todos formar grupos de chicos así de bandas de música, que tuvimos el gusto de formar en dos oportunidades, con un maestro de Mar de Plata. Y logramos hacer cositas. Después tuve mucho tiempo en un coro, estuve 20 años cantando un coro acá en Maipú. Mi preferido es este señor, el gordito Troilo. Bueno, pero después ha habido muy buenos músicos, muy buenos cantores. Hoy en la actualidad también, uno se entusiasma un poco porque hay jóvenes que están ingresando, en especial en el bandoneón, que es un instrumento medio perdido, pero difícil a la vez de aprender. No es porque yo lo ejecute, pero te puedo asegurar que es muy difícil. Pero uno a veces se pone contento porque ve grupos de jóvenes que hacen tango, se baila mucho el tango en la juventud. Y bueno, Troilo desde que nació, hay que decirlo. Viste, pues ya desde chico, él a los 14 años ya tocaba en una orquesta en Buenos Aires, empezó a actuar, tocaba de pantalones cortos. Y fue evolucionando, evolucionando, hasta que llegó a lo que fue a ser, a lo que llegó el bandoneón mayor de Buenos Aires. Era por su forma de ser, como persona, y cómo ejecutaba el bandoneón. Era un caso muy particular y muy buen compositor.